Aseguren el objetivo Tomamos C Charlie bloqueado P.E.M. Estamos ganando Acto con enemigo Disparen Tomamos Bravo Tomamos Bravo ¡Una granada! ¡Ausperación táctica! Tomamos Bravo ¡En pie! ¡Arma vacía! ¡Cúbranme! ¡Es historia! ¡Es historia! El enemigo ha tomado ¡Recargo! Hemos perdido el control Perdemos Charlie Baja confirmada ¡Recomoverse! ¡Acrevillado! ¡Recargo! ¡Atención! Tron cazador enemigo encargado ¡En pie! ¡P.E.M! ¡Eliminado! ¡Amenaza eliminada! Máquina de guerra enemiga ¡Desplegada! ¡Voy a recargar! ¡En pie! ¡Cambio de ajuste! ¡Cambio de ajuste! ¡Cambio de ajuste! ¡Firmado! ¡P.E.M! Estoy seco ¡Amenaza eliminada! ¡Muerto! ¡Seguro! ¡Recargo! ¡Recargo! Tomamos de... ¡Lo he matado! ¡Muerto! ¡Seguro! Tomamos Bravo UAV aliado en caso ¡Listo! Tomamos Bravo ¡En pie! Tomamos B UAV de respuesta aliado en caso ¡Abatido! ¡Recargo! UAV de respuesta aliado en caso ¡En pie! ¡En pie! ¡A moverse! ¡Disparen! ¡Ya lo tengo! Tomamos Bravo ¡Listo! ¡Baja confirmada! Hemos perdido la ronda, pero esto no ha acabado ¡Dominid! Aseguren los objetivos Aseguren los objetivos Tomamos Alpha El enemigo tiene Charlie ¡En pie! ¡En pie! ¡Amenaza eliminada! ¡Baja confirmada! ¡A la peorna, penultivo! ¡A la peorna! ¡Fuera! ¡Me da la peorna! ¡Fuera! ¡Gol! ¡Muerto! ¡Seguro! ¡Me da la peorna! ¡Gol! ¡Horga! ¡Baja! Poder de este gran cruz ¡Este grueso! Amenaza neutralizada Disparen Eliminado ¡Va a moverse! ¡Va a moverse! ¡Eliminado! Tomamos bravo ¡En pie! AGR a la espera de órdenes ¡Inserción táctica! ¡Voy a recargar! Helicóptero furtivo aliado en camino Vsat orbital espera órdenes AGR aliado en camino ¡Contacto con señal! ¡Vsat orbital aliado en camino! ¡Una baja confirmada! ¡B.E.M! ¡Lancos múltiples a pie! ¡Tomamos bravo! ¡Lancos múltiples a pie! ¡Atacamos! ¡Neptune 2-2 siguiendo a blanco! ¡Buen disparo! ¡Buena puntería! ¡Los bajas! ¡V! ¡Inacto visual! Bravo bloqueado ¡Branco neutralizado! ¡B.E.M! ¡Dos bajas! ¡B.E.M! ¡Aliados a la vista! ¡Objetivo a tiro! ¡Recargo! UAV aliado en camino ¡Neptune 2-2 vuelve a la base! ¡B.E.M! ¡BAN! ¡Banco neutral�izado! ¡Banco neutralizado! ¡Banco neutralizando! ¡Banco neutralizando! ¡George! ¡Banco neutralizando! ¡Muerto! ¡Seguro! ¡A moverse! ¡Muerto! ¡Tomamos C! ¡Tomamos Charlie! ¡PM! ¡Voy a recargar! ¡Muerto! ¡Seguro! Helicóptero furtivo a la espera de órdenes ¡Helicóptero furtivo aliado en camino! ¡Muerto! ¡Tacto visual! ¡Seco! ¡VSAT orbital a la espera! ¡Muerto! ¡VSAT orbital en línea! ¡VSAT orbital en línea! ¡Ferdemos Bravo! ¡Recargo! ¡Fuelto disparo! ¡Cambio de ajuste! ¡Una baja confirmada! ¡¡Ah! ¡Al lado ya la vista! ¡Uno a contra! ¡Aquí me mueve a la vista! ¡No! ¡Uah! ¡Ah!